hola qué tal amigos cómo están buenas tardes aquí su amigo tabo 2020 en un día especial hoy primero de enero del 2 no primero de febrero del 2021 y bueno aquí en el estado de texas aquí nos encontramos en este pequeño tutorial vamos a bueno vamos no venimos a un lugar al que mucho deberíamos de ir y que no queremos ir se trata de bueno voy a mostrar todos los que se veía todos los conos rojos y esas casas blancas que están ahí y más allá al fondo de más bueno este es un área donde la gente se puede hacer el test para el coronavirus venimos este aquí con la familia a hacer un test a una prueba del para el este para esta enfermedad para este virus que anda y que si esté preocupando al planeta entero no más algún país no que todo el planeta y nada venimos aquí hacer un test de más que para si la línea está larga hay muchos carros detrás que se quedaron por por el tráfico pero como les digo este es un área donde nos han mandado para acá para hacernos un test y todos esos conos que están ahí es donde imagino que que algún día estuvo bien lleno de traficar aquí de carros y este y nada pues se le recomiendo también que lo hagan si se sienten síntomas o no lo sienten pensé que se sienten es porque si éste nadie quiere este este asunto del virus verdad este nadie lo desea obvio es un lugar pues éste a quien le hemos venido y no sabes por qué razón separó el tráfico pero por ahí está la persona creo que estaba la información y creo que es por por secciones de carros que van a pasar y aquí estamos parados ahí tenemos este tenemos ahí una el amigo policía y mir por cualquier cosa que ocurre que alguien se ponga bravo de que se le alteren el cobre 19 y no lo paran y nada está lo que estamos aquí viviendo en el área de dalas están los conos y van hasta el fondo aquellas casitas blancas ahí tiene como una especie de de calentón que van adentro unos cuartitos ahí no sabemos la verdad para qué es justamente se combate el él un poquito lo que es el virus con el aire con la temperatura caliente pero nada aquí estamos a esperar un rato más a ver qué resultado tenemos porque si nos hemos detenido por allá se mira el tráfico hasta adelante detenido no seamos la razón pero tú donde quiera que estés y ve este vídeo pues hasta la prueba hasta la prueba y éste el resultado que sea pues hay que tomarlo bien en en serio si es positivo pues a cuidarse y si es negativo pues también a seguirse cuidando porque la verdad que no no se recomienda muy feo gracias pero no nos ha dado menos si ha habido síntomas ahí pero no no esté graves pero esperemos que que no pase eso mientras viene la vacuna y la medicina ya para eliminar este virus por siempre así es que esté bien gracias bueno se mete un carro ya que yo creo que es a la luz de verde verde que creo que si podemos pasar ya se mete una estaba aquí lleva para allá lleva en camino no sabemos cómo es que si entró no sabemos qué pasó pero bueno como les digo si cualquiera sea la duda pagando a luz en cualquier parte de su país para estas fechas que estoy diciendo eso pues ya en algunos lugares que ya saben la cómo está la el ambiente con el virus háganse la prueba y que que chequearnos porque sí sí está acá ni con ello aquí ahorita le venimos aquí para la familia no queremos sorpresas bueno siendo así pues esté aquí paramos el vídeo y anda el carro quedando vueltas en los conos buscando la la forma de llegar allá la al lugar donde van a chequear a revisar lo sale entonces te vení porque no dicen a ver por ciento si los dejó no el policía está jugando ahí el forma y creo el free fire en el teléfono ocupado así es que esté pues nada entonces que esté terminamos el vídeo como le digo y los a los que gusten pues a la prueba donde quiere que estén sí y si no pues así a seguirse cuidando sale este ahí vaya un primer carrito no sé cómo cómo es que ya igual ahí va ahí va entrando vueltas y vueltas que creo que se marea un tanta vuelta con el carrito ya y bueno ya levantando al lugar cuando nos dejamos este es un vídeo de poquita información respecto a lo que está pasando todavía en el mundo con el cobit hay que estar a la vacuna y ya seguirse cuidando bueno un saludo es amiguitado 2020 y nos miramos lo más seguro en el próximo vídeo hasta pronto chao chao chao